Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo súper, súper bien. Me llamo Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor, definitivamente. Y también quiero decirte que estas lecturas son completamente extemporáneas. Entonces, solamente cuando las veas hoy día, puede ser que digas, no, esta lectura no es para mí, no, esta lectura de verdad no me resuena. Pero resulta que si esta lectura se vuelve a repetir de aquí a un mes, tres meses, cinco meses, un año, que la vuelva yo a subir repetida, inclusive, a lo mejor sí te resuena. Así que vamos, pues, entonces a ver qué nos dicen las cartas. Por eso, no tienen fecha en el calendario. Vamos, pues, entonces, aclarado esto, mi gente, vamos como siempre a preguntar qué piensa esa persona con respecto a ti y a la relación. ¿Qué siente? ¿Cómo le palpite ese corazón por ti y por la relación? Y qué podría suceder, qué podría venir, qué podría, qué pasos podría estar dando, ¿no? Y luego vamos a sacar también para ti, con otro mazo, las energías que a ti te correspondan con respecto a esta situación. Todo lo que hablemos aquí tiene que ver de esa persona para contigo. Así que vamos, entonces, aclarado todo esto y explicado. Me gusta explicar todo para que la gente lo entienda todo. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Primero que nada, la trama. ¿Qué dice la trama aquí? ¡Wow! Esta persona está cargada de rollos, de muchas cargas tiene encima esta persona. Una persona que, a pesar de que está vestida de rojo, quiere decir que está vestida de pasión, que está vestida de sentimientos, que está sintiendo muchísimo, que está verdaderamente muy metida en esos sentimientos, va caminando por este camino empedrado. Fíjate, un camino empedrado, un camino que no es fácil, no es un asfaltado acá, no es una autopista, no es una vía donde pasan los carros tranquilamente. Aquí es huecos, piedras, no sé cómo está caminando, con qué zapatos está caminando esta persona. Lo cierto es que lleva encima un montón de cargas. Es cierto que hay algunas cargas que, de tanto que lleva esta persona, estas cargas, por tanto tiempo, han estado floreciendo algunas cosas acá, algunas florecitas en estos bastos. Pero fíjate tú el camino, como se le hace, como yo digo siempre, se le hace el camino culebrero. Porque mira todo lo que le falta para llegar a donde tiene que llegar. Mira el sitio en donde está, o donde vive quizás, o a donde va, es como decir, un farallón en donde quizás a lo mejor las bases no están muy bien firmes. Si te pones a ver, ¿verdad que sí? Entonces, yo estoy sintiendo acá, es lo que siento, ¿sabes? Muchas veces uno leyendo las cartas, uno como que va visualizando la situación. Y estoy notando que esta persona está yendo para un lado que tiene que ir por obligación, pero que no es feliz. Si tú te pones a ver cómo está este panorama acá, cómo está el ambiente acá, tú me vas a decir a mí que esto es un ambiente de felicidad plena. De que esta persona está yendo, a pesar de los pesares, con mucho entusiasmo. Todo lo contrario, le veo que a pesar de que tiene pasión acá, le toca asumir sus responsabilidades. Le toca asumir lo que quizás escogió. Probablemente, si no está contigo, puede ser que esta persona escogió este camino y ahora le toca andarlo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, dicen, ¿no? Y esta persona todavía no ha hecho ese camino. Aquí está ese camino completamente empedrado. Así que, si hay, si hay, o tú preguntaras, que eso no es la pregunta, eso no es lo que vamos a hablar acá. Si vuelve, porque las cartas generalmente, sin que uno le diga, las dice, lo dicen, yo te diría, está bastante duro ahorita. Está bastante fuerte, tiene mucho rollo, tiene muchas preocupaciones, tiene muchas cargas esta persona para darse el lujo, pues, de decir, voy a soltar. Si la carta hubiese salido invertida, yo diría, esta persona está tirando esas cargas por allí, está tirando una que otra carga por allí, porque quiere llegar ligera esta persona. Pero, lamentándolo mucho, desafortunadamente, no es así. Esta persona ahorita es cuando está teniendo más y más problemas en todos los sentidos. Vamos a ver ahora aquí qué otra cosa dicen. Mira, ves, está trancada y mira cómo le salen todas las cartas, le han salido invertidas. Fíjate, dos primeras cartas que le salen de Arcanos Mayores. Es una persona que se ha desconectado, una persona que está completamente desconectada o que siente que está completamente desconectada de ti. Es alguien que está tratando de hacer un cambio de ciclo en su vida. Esto perfectamente es así, probablemente. Una persona que después de que se fue de tu vida, por lo que haya sido, decidió continuar con su vida, hacer una nueva relación, probablemente, empezar a empezar a emprender un nuevo camino, pero el camino que ha escogido es un camino bastante duro. Un camino en la que siente que no ve felicidad. Un camino que escogió porque quiso escogerlo. No es porque nadie le haya obligado a escogerlo. Es porque lo quiso escoger así y ahora está viendo las consecuencias. Sabe que el camino es duro. No, 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 no era ese camino. Se equivocó en verdad y ahora está sintiendo que hay un bloqueo total, que esta energía no está, no está, vamos a decir, no está avanzando. Se está sintiendo completamente, digamos, muy lento todo. Se le está, se le está haciendo muy largo el camino y definitivamente, pues, no está pensando, sino que tiene que bajar un poquito ese carácter, esa forma de ser, eso, ese sentimiento. Voy a prender un momentico el ventilador. Un momento. Ese, ese momento, ese, esa, esa forma de ser de esta persona está sintiendo, pues, que en verdad no le sirvió de nada. Todo lo contrario. Lo que está notando esta persona es que verdaderamente se equivocó, se equivocó de todas, todas. Aquí se equivocó de todas, todas, la persona ahora está sintiendo quizás de tu lado que no hay comunicación, siente que todo está bloqueado. En fin, ¿cómo te explico yo con esta carta? Vamos a ver otras, otras más. Aquí el emperador, fíjate, mira su corazón lo que dice. La persona dice en su corazón que cómo le gustaría, y fíjate cómo le salen cartas de arcanos mayores, ¿vale? Esta persona, mira, uy no, esta persona está, pero lo que se llama súper malita. Tiene una depresión tan grande, tiene una, una congoja, tiene una melancolía. Todas las cartas le han salido invertidas, ¿vale? Mira, en su corazón está la idea de que quiere regresar. Aquí está el emperador invertido. Quiere regresar, quiere reconstruir su vida contigo de nuevo. ¿Entiendes? Pero está sintiendo, está sintiendo en el fondo de su alma y de su corazón que ya tú has soltado. Como que siente que ya no va a ser lo mismo, que ya va a ser difícil, que ya tú dejaste de quererle. No lo sé, es posible que sí, vamos a ver las cartas luego para ti, a ver cómo estás tú. Pero lo cierto es que tiene un sentimiento profundo de melancolía y de tristeza. De que las cosas se echaron a perder, de que las cosas no, no resultaron, de que esta relación al fin y al cabo no terminó por resultar. Qué dolor tan grande tiene, si supieras, lo siento ya, al ver estas cartas me doy cuenta de que la persona está, como decir, volando bajo, está en la roya del desamor, está cayendo a fondo, está en un caos total, esta persona. Mira, el nueve de copas, mira, esto nueve de copas invertido es lo contrario a la alegría. Una persona triste, una persona que no siente alegrías de vivir, una persona que está pasando por muchas cosas duras, una persona que está disimulando, quiere disimular, pero siente que ya no puede más, te lo digo. Mira la ilusión, el siete de copas. Aquí, aquí todavía hay amor. Y te lo digo que hay amor porque en esta tirada de cartas ya han salido tres seguidas, tres seguidas, cartas de copas. Es una persona que todavía está sintiendo amor, todavía te está queriendo, pero está asumiendo o hay una responsabilidad grande, hay cargas muy fuertes que tiene que asumir, una persona que sabe que tiene que asumir muchas cosas. Y cómo te explico, yo no sé qué pudo haber pasado. Yo pudiera decir qué motivos hay acá, pero sería etiquetar solamente a un grupo de personas. No lo voy a hacer, sencillamente cada quien sabe lo que sucedió en esta historia. Y mira, oh, la, 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 la. Ahora sí que te lo voy a tener que decir, porque ya la carta me salió como diciendo, dilo, háblalo, dilo de frente, di qué es lo que pasó. Esta persona definitivamente está con alguien en este momento y se le hace la vida muy dura. Mira, de todas las cartas que salieron acá en este cuadrante, una sola salió derecha. Y es la carta del siete de copas anunciando esta persona con la ilusión, una ilusión de volver a estar contigo. Pero, ¿qué pasa? Una ilusión que tiene porque resulta y acontece que al final del camino, no sé si será hoy, mañana, pasado, cuando sea, va a tomar la decisión. Esta es una carta que me indica a mí siempre, a mí, yo no sé a otros tarotistas, ¿no? Pero a mí me indica que esto es una decisión que tiene que tomar entre dos personas. Y ya la decisión está hecha. Tiene ya una gran ilusión porque así no puede continuar. En esta situación no puede continuar. Una persona que cada día más tiene más y más depresión. Este camino, todo culebrero, este camino todo lleno de rocas, que no puede caminar bien, no puede movilizarse. Esto significa que no está bien una persona que no se siente cómoda en donde está. Y menos aquí donde está, que está justo en una orilla este nido, pues. Así que veo acá, pues, que es una persona que ya ha tomado decisiones porque no se siente bien en donde está, pues, definitivamente. Tiene que soltar, tiene que salir de esto. Va a soltar definitivo porque ya no puede más. Y yo no quería decir cuál podría ser el motivo porque todos ustedes son muchos y hay quienes tienen un motivo, otros tienen otro. Pero parece ser que la lectura me está llevando a que les diga que en verdad es por una otra persona. Esta persona va a tomar una decisión con respecto a alguien. ¿Y qué decisión será? Si no se siente feliz y si no se siente bien con quien está, ¿qué decisión crees tú que va a tomar? Vamos ya para ir finalizando con esta persona, el rey de copas. Mira, aquí está llegando el rey de copas. Aquí lo estamos viendo. Aquí está llegando. Me están reforzando la carta del emperador y me están diciendo, sí, esta persona viene ahora más que nunca a darte y a recibir amor. Más que nunca. Mira, ya estas cartas de copas. Mira todas las cartas de copas. Yo te diría y te preguntara, es que tú dudas de que esta persona te está queriendo. Y mira, el carro, otro arcano mayor. Esta persona viene porque viene. Te lo repito, escríbelo en algún papelito por allí lo guardas. Esta persona de que viene, viene. Esta persona de que viene, viene. Va a tomar decisiones con respecto a alguien y viene a ti, viene a buscarte. Aquí ya esta carta y esta carta me lo están afirmando. Me lo están confirmando. Ok. Vamos a ver ahora, para ir finalizando acá y luego sacar las cartas tuyas. Vamos a ver aquí qué dice esta, qué otros mensajes escritos te puede estar mandando esta persona. Te quiero y tú lo sabes, te está diciendo. Te quiero y tú lo sabes. Bueno, tú sabrás, tú sabrás si te quiere o no. Parece que sí. Yo sé que sí, claro que sí. Por lo menos si tú no lo, si tú no, si tú lo dudas, yo te lo diré sinceramente. Yo, como Carmen, no lo dudo, porque las cartas salieron como decir, para que te digo que no, sí, sí. Otro mensajito, este, se acaba de caer, se estaba resbalando. Vamos. Orgullo. Si te llamase o te escribiese, me responderías. Fíjate, ya esta persona está con esa situación. Es que esta persona siempre ha estado queriendo entrar en contacto contigo. Lo que pasa es lo que te digo, ¿no? La trama es una cosa seria, ¿no? Pero es una persona que sí, verdaderamente. Mira, si por esa persona fuera, ya esa persona estuviera contigo desde hace rato. Pero hay cosas que impiden. Hay cosas que todavía no se han resuelto. Hay cosas para que esto comience bien, hay que hacer un cierre de ciclo bien. Y eso es lo que está tratando de hacer ahora esta persona con esta carta. Pero vamos a ver tú, tú, cómo estás tú. ¿Qué hay para ti? ¿Cómo te sientes tú en este momento? Con respecto, lógicamente, a lo que acabamos de hablar. ¿Ok? Vamos a ver. Ay, señor. Vamos, pues. Cortemos aquí así y vamos a ver así. Tú también estás en duelo. Tú también estás pensando. Igual, tú también estás en una reflexión muy grande con respecto a esta persona. Sí veo, pues, que tú también estás como en el fondo esperando un resultado. Estás triste, está bastante triste y melancólica. Y mira, esperando qué resultado. Esperando este resultado que es el mismo que está aquí abajo con respecto a la persona. Aquí esperando a que se tome una decisión y esa persona tomando la decisión. Fíjate tú cómo las cartas hablan, ¿no? Con una gran cantidad de recuerdos que tienes. No hay duda. Tú sigues queriendo a esta persona. No hay duda. Aquí estoy notando que sí, que estás queriendo aún esa persona y que en el momento que venga, pues, ojalá que sea más rápido que tarde para que todo empiece a fluir. Pero hay que esperar, pues, a que sea esa persona quien termine de ubicarse y de acomodarse. Todas las cartas, recuerda, le salieron invertidas. Esto quiere decir que esta persona necesita reubicarse en el espacio. Tú estás también analizando la situación después de este corte, sí. Y tú también estarás tomando tu propia decisión. Eso también está claro. Igual, así como esa persona está por tomar sus decisiones, tú también estás dispuesto o dispuesta a tomar tus propias decisiones. Pero tú también te estás poniendo en el lugar. Tú también estás sintiendo que es duro, que es difícil, que está fuerte, que es duro y puro, que de verdad sí es necesario darle el tiempo. Si tú le das el tiempo, si tú le dejas tranquilo, tranquila, si dejas que esta persona realmente actúe en consecuencia, vas a ver los buenos resultados. Y sí, también va a llegar el momento en que tú vas a decir, por fin, por fin esto. Y mira, te siguen saliendo cartas de copas. Y muy a pesar, muy a pesar de que esta relación no está, tú no estás con esa persona, tú en el fondo tienes una conexión con esa persona, en el fondo de tu corazón tienes una conexión con esa persona. Pero también te dicen, mantente en tu altar. Deja que esa persona resuelva. Esa persona va a venir a resolver. Esa persona va a venir a buscarte. Esa persona viene, aquí está el carro. Esta persona, ¿cuándo, Carmen? ¿Cuándo va a venir? Esa persona va a venir cuando el destino así lo imponga. Yo no soy quien para dar un tiempo. Por eso es que mis lecturas son extemporáneas. Toda la vida lo he hecho extemporáneamente. Porque puede ser que hoy sí no te resuene, pero dentro de un año, cuando vuelvas a ver el video o cuando yo lo vuelva a postear, resulta y acontece que en ese momento sí lo puedes ver, si lo puedes ver con claridad. ¿Estamos claros? Entonces, ahí te estoy dejando, pues, con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Chao, chao.